No parezca. Sí, tenemos que empezar con este gran triunfo de Perú al último minuto. ¿Ven ustedes? Minuto 93, 17. Había dado cuatro adicionales el árbitro y llega este golazo de Matías John Topa. Ahí lo van a ver nuevamente en el minuto final del partido, lo cual era imprescindible para que Perú tuviera siquiera la esperanza de seguir en esta ruta hacia el Mundial de Brasil. Y con esto ya prácticamente lo hemos logrado. Y por eso le lanzamos el hashtag esta noche. Prácticamente adentro. Así es. Úselo para enviarnos sus comentarios a lo largo del programa. Y bueno, lo que tiene que pasar Sol es algo muy difícil, que tendría que Ecuador vencer por 3 a 0 a Argentina en el partido a las 9 de la noche. Argentina va por el título, casi termina con un gol más al final. Pero en fin, va a ser muy difícil porque Argentina va a querer campeonar al sudamericano. Y si Chile logra meterle 2 a 0 a Paraguay ya, pasamos, no obstante lo que pueda pasar entre Argentina y Ecuador más tarde. Así que hay muchas esperanzas y por eso envíe todos sus comentarios con el hashtag prácticamente adentro, que puede servir también para comentar otras cosas, como por ejemplo el reportaje que vamos a presentar.